¡1, 2, 3! ¡Fuck it! Por ahí yo les ando mandando fotos, les voy a mandar audios, videos, adelantos de videos y de cosas que yo no les publico por Instagram o por aquí en YouTube. Se pueden unir al canal de WhatsApp y por ahí vamos a estar un poquito más cerquita. Episodio número 6. Pánico a bordo. La primera exposición subasta ha sido un auténtico éxito. Tienes que seguir por el mismo camino. Todavía hay mucho que organizar, pero desgraciadamente Nina no podrá estar ahí para ayudarte. Ah, para ayudarte hoy. Bueno, ¿quién podría ayudarte? Tal vez tu pareja. Ok. ¡Ay, salió desnuda la azúcar! ¡Hola cielo! Un pajarito me ha dicho. ¡Ay, gracias! Me regalaron 100 peas. Probablemente ya para el próximo episodio ya no me regalen nada. Pero bueno, ya ni modo. Me di cuenta de que algo no iba bien gracias a Eric, el inspector que es compañero de Nat. La cosa es que se pasa por el café todos los días y varias veces, además, no había visto nunca a nadie que le gustara tanto el café. Es de ese tipo de gente a la que no le funciona el cerebro si no se ha tomado su dosis de cafeína. Y el otro día me dice que desde hace tres días cree que tiene hipersomnia, que le cuesta concentrarse. Y así es como me di cuenta de que Nina había intercambiado los granos de café normal por los de café descafeinado. ¡Ay! ¡Ahí está tía! ¡Cosita! ¡Me encanta tía! ¿Por qué os reís? ¿Qué es tan gracioso, tita Gio? Hace una semana que se celebró la subasta. Todos los compradores han pagado. He recibido mi comisión. Por primera vez en mucho tiempo he podido respirar tranquila y relajarme. Todo es más fácil. Esta historia del café descafeinado ha sido el peor problema de la semana. Así que aprovechado y por fin hemos venido a pasar un domingo en la playa en casa de Rosa y Lake. Aún y así me parece increíble que ningún cliente se haya quejado antes. Sí, la verdad es que te hace pensar en el efecto placebo. Si Eric no me hubiera avisado, podría haber seguido pasado durante más tiempo. Me imagino que Nina no sabría dónde meterse. Es un fallo bastante importante en un café. Eso me recuerda a aquella vez en la que Reggie se equivocó en la letra de una referencia al hacer un pedido. La sección de jerseys iba a ser mucho menos funcional con 18 paquetes de ropa interior de encaje rosa. Ah, eso sí, tampoco está nada mal. Bueno, la verdad es que yo no he agobiado mucho a Nina. Tiene la cabeza en otra parte. Una historia de amor, todos hemos pasado por ahí. Es la primera vez que mete la pata de esa manera, así que puede pasar página. Evidentemente, si se vuelve a repetir, le diré algo, pero sigue siendo una buena empleada. No entiendo, tener un buen empleado es bastante raro, así que podemos ser un poco indulgentes. Rosa se ha girado para mirar a Ryan con una sonrisa amable. ¿Y tú, Ryan? ¿Qué tal va todo en el trabajo? ¡Ay, me encanta! O sea, hasta Ryan fue la casa de Rosa. ¡Qué lindo! Ryan está dando una nueva asignatura desde hace un mes, correspondencias artísticas. ¿Ah, sí? ¿Y de qué va, Ryan? ¿Es sobre las obras epistola... epistolares? ¡Ah, no! Es un título mucho más mundano que eso. De hecho, me inspiré en un viejo artículo de Frederick Albert. Es un crítico de cine que me gusta mucho. Es el único capaz de citar a Egel para describir a James Bond. Su idea es que todo está en todo y recíprocamente, y decidí dedicarle una asignatura. Empezamos hablando sobre los paralelismos entre las artes en la mente de los artistas, tomando como referencia la novela Les Pierres Sauvages, de Poilón. Seguimos hablando de adaptaciones con un ciclo sobre las obras de Stephen King en el cine. Insistiendo en la paradoja de este autor, que es uno de los grandes conocedores del séptimo arte, y al que nunca le ha gustado que los cineastas se alejaran de su texto como hicieron Kubrick o De Palma. En fin, bueno, que me desvió del tema. Ahora estamos terminando de estudiar las resonancias paródicas. He elegido Los Simpsons como Corpus. ¿Sabías que hay más de 20 referencias a Ciudadano Khan en las 10 primeras temporadas? No, no tenía ni idea. Parece genial. Todo esto me da un poco de ganas de volver a la uni. Si quieres hacerlo, estás más que invitada. Siempre te puedes matricular como oyente. Dice, deberías aprovechar. No sabemos si Ryan seguirá dando clases aquí el año que viene. Yo iría si tuviera tiempo. Nos traería buenos recuerdos. ¿Cuál respondo? Es cierto, ya se me había olvidado esa cuestión. ¿Recuerdan que a Ryan le ofrecieron una plaza en otra ciudad para que tenga un puesto más alto del que tiene ahora? Y estamos así en la duda de si nos vamos a ir con Ryan o si Ryan va a rechazar el puesto. Porque habíamos hecho un acuerdo en el que si las cosas en el Cosi Ver no mejoraban, nos íbamos a terminar yendo con él. Pero si mejoraban, Ryan iba a renunciar al puesto. ¿Se acuerdan? Ya se me había olvidado. Pero se supone que a este punto las cosas ya mejoraron en el Cosi Ver. Entonces, no sé qué vamos a terminar haciendo. Me dijeron que la ve entonces. Yo iría si tuviera tiempo. Nos traería buenos recuerdos. Pues creo que esta vez nos podríamos tutear. Ah, pero creo que esta vez nos podríamos tutear. Sois adorables, pero... ¿Habéis pensado en todas esas jóvenes estudiantes que admiran apasionadamente al misterioso profesor Zaidí? Oh, es una reputación muy exagerada. Un epifenómeno. ¿Ves? Eso también me gustaría verlo. Pero bueno, entre tía y la consulta no podría. Por cierto, Gio, hablando de enamorados enloquecidos, ¿has tenido noticias de Alexi últimamente? Me llamó el día de después de la subasta. Seguro que estaba en plena forma. Nunca lo había visto en ese estado. No era su mejor mañana. Bueno, mañana. Ya me entendéis. No hay nada peor. Eso le enseñará a no creer que puede encontrar una salida en el fondo de una botella. Creo que el mensaje le habrá quedado bastante claro. Seguro que tardó dos días en recuperarse. En fin, es verdad que no ha tenido que ser fácil. ¿Sabes si ha vuelto a hablar con Morgan? No, no me dio nuevas noticias. Ya le conoces con ese tema. ¿Quieres que lo llamemos? Sí, no es bueno para él que esté aislado. No, si necesita hablar, ya sabe dónde puede encontrarnos. A lo mejor necesita estar solo. ¿Me quieres decir que tú no tienes ganas de saber algo más? Bueno, vamos a poner entonces la de... ¡Ay, subió con Rosa! Es justo lo que estaba pensando. No está acostumbrado a estarlo. Por eso lo vive todo tan mal. Estamos en la misma página, mi querida Ro. Las grandes mentes piensan igual. ¿A quién le apetece dar un paseo por la playa? ¡Ay, cosita! ¡Ay, cosita! Como dice... ¡A mí, a mí! ¡Ven, tita Gio! Voy a enseñarte mi fortaleza. Es que está bien bonita. Miren su pancita. Así, ay. Es que a mí me da ternura. Los bebés cuando tienen como que esa pancita. Ya saben que están así como de... El meme del perrito panzón. Ya saben. Y me dan un chorro de ternura. ¡Qué linda! ¿Una fortaleza? ¡Estoy deseando verla! Hemos estado una hora paseando por la playa. Tía y yo hemos cavado el foso justo a tiempo para la marea. Y después hemos vuelto. ¡Ha sido tan agradable! Lo decimos siempre, pero es verdad que tenemos que venir más a menudo. Estábamos de camino cuando me ha sonado el teléfono. ¿Gio? Soy Nina. Escucha. Siento llamar tan tarde, pero es urgente. Está bien, Nina. No te preocupes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no puede esperar a mañana? Bueno, es justo eso. Lo siento mucho, pero... No voy a poder ir a trabajar mañana. Es por... Mi madre. Acaba de llamarme. Yo pensaba que estaba mejor, pero no es así. Tengo que ir a verla mañana. He intentado decirle que tengo que trabajar, pero... La madre de Nina tuvo problemas de depresión crónico en el pasado. ¡Ay, mi vida! Eso ocurrió cuando yo estaba en el instituto. Es extraño. Pensaba que Nina se había distanciado. Además, me dijo que ya lo había superado. Que su madre estaba controlada, pero al parecer no. La verdad es que esto no me viene nada bien. Necesito la ayuda de Nina mañana. Tengo reuniones durante todo el día. El señor B. Prye, el del banco, se va a pasar mañana por la mañana. Y después tengo que ir a comer con Dan para hablar sobre la próxima exposición. No puedo anular esos planes. Si Nina no está, tengo que cerrar el cosiver. Y por mucho que las cosas hayan mejorado económicamente hablando, no me lo puedo permitir. Nina, lo siento mucho, pero ¿no puede ir otra persona a ver a tu madre? Por lo menos hasta primera hora de la tarde. Escucha, Nina, no te preocupes. Ve a ver a tu madre, es más importante. Yo intentaré arreglármelas. Es la B, ¿verdad? Ay, yo no podría decirle que no. Yo le diría, no, no, sí, ve. O sea, es que esas cuestiones como de la depresión. O sea, esas son para tomárselas muy en serio. ¿De verdad? Gracias, Gio. Eres la mejor jefa del mundo. Es perfecto. Parece que te estás tomando todo esto bastante bien. No, bueno, quiero decir que es perfecto que pueda estar con mi madre. Lo siento, tengo que dejarte. Grace, otra vez, Gio, te quiero. Es verdad que era imposible decirle que no a eso, pero ahora tengo un gran problema de personal. A no ser que, de hecho, solo veo una solución. Le preguntaré en cuanto lleguemos a casa. Ryan, lo siento mucho, pero tengo que pedirte un favor enorme. ¿Tienes clase mañana? Pues, no lo sé. Tengo que mirar la agenda. Espera, tengo solo una tutoría. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque Nina me acaba de dejar tirada y necesito urgentemente que alguien me ayude mañana. En el cosi y ver. Aunque si pudieras echarme una mano, te lo agradecería mucho. Puede ser una experiencia interesante. Me las arreglaré. No te preocupes. Eres genial. Gracias, gracias, gracias. Me salvas la vida. Bueno, bueno, qué entusiasmo. Pero te recuerdo que no estoy exactamente acostumbrado a ese tipo de trabajo. No te preocupes. No es nada del otro mundo. Además, te prometo que seré indulgente. He llamado al responsable del departamento de sus estudios. Bueno, ha llamado al responsable del departamento de sus estudios para adaptar su cambio en la planificación. Menos mal que puedo contar con él. Estoy muy aliviada. Hemos cenado, hemos visto una película y nos hemos ido a la cama temprano. Oigan, no sé quién me lo dijo en una ocasión y yo no me había dado cuenta. O sea, me di cuenta ese día que qué lindo que aquí tengan puesto a babita. ¿Se acuerdan del peluchito de Sucret? Y a la mañana siguiente, ya estoy preparado. Supongo que no tardaremos mucho. Oye, Ryan, ¿estás seguro de que te quieres poner esa ropa? Llevamos delantales, pero podemos ensuciarnos rápidamente. Sobre todo cuando estamos empezando. Vaya, la verdad es que no había pensado en eso. Pero creo que está bien, gracias. Bueno, pero yo sí que tengo que ponerme algo más adecuado. ¡Ay, Dios! Oigan, qué feos conjuntos. No me gustan. Bueno, entre todos estos conjuntos, el que más me gusta es el del vestido. Y más o menos el este. Es el vestido, dice Lizzie. Muchas gracias, Lizzie. Qué bueno. Era el conjunto más barato y el que más me gustó. Porque la verdad es que están feitos. Dice, este conjunto me parece muy bien. Hemos llegado un poco antes de la hora de apertura. Al final, es una experiencia bastante divertida. Le he explicado las bases del trabajo a Ryan, la cafetería y la caja. Parece que está un poco perdido. Mmm, espera. Para la caja, ¿tengo que apretar el botón rojo antes o después del pedido? Después, no te preocupes. Acabarás entendiéndolo todo. Mira, ponte ya el delantal. Eso te ayudará a que te metas en el papel. El señor Viprai ha llegado un poco antes después de la apertura. Buenos días, señor Viprai. Enseguida estoy con usted. ¿Le parece bien si nos sentamos en la terraza? Hace un buen día. ¿Le gustaría tomar algo para beber? Esta vez invita a la casa. Gracias. Un latte con leche de soya, por favor. Bueno, veo que su camarera habitual no está, ¿no? Le ha surgido un pequeño problema personal hoy, pero le prometo que el latte no lo notará. Bueno, nos vamos a la terraza. Te dejo al mando. Mmm, al latte le falta un poco de espuma. Pero bueno, no estoy aquí para esto. O sea, todavía se lo estamos dando gratis. Y él así de que le falta un poco de espuma. Vení a ver cómo iban las cosas, tal y como acordamos. Y para felicitarla, le he echado un vistazo a sus cuentas antes de venir. Hace una semana hubiera sido menos optimista. Pero esto es una recuperación espectacular. Mis superiores van a estar muy contentos. ¿Cómo lo ha hecho? Sin despedir a nadie, en cualquier caso. Me las he arreglado como le prometí. He conseguido una nueva clientela al aumentar la actividad de la galería. ¿Cuál le respondo? Yo le diría la A. Le diría la A, porque él me estaba diciendo que despida a Nina. Y no tuve que despedirla. Aunque miren, yo siento... Que esto va a terminar mal. Yo siento que nuestros arreglos con Dan van a terminar mal. Yo no lo sé, pero yo siento que Dan trae algo turbio entre manos. Me dicen, es la que dice sin despedir a nadie. Muchas gracias, Lizzie y Mari. Entonces, sin despedir a nadie. Ah, ¿está haciendo alusión a la sugerencia que le hice la última vez? Por supuesto. Y estoy segura de que le encantará saber que había otras alternativas. Mire, si ha encontrado una solución y es legal, se lo repito de nuevo, yo no soy más que el mensajero. No tenía nada personal en contra de la camarera, pero a tiempos desesperados, medidas desesperadas, como decimos en mi trabajo, es algo que decimos muy a menudo. Lo creo o no, me alegro por la camarera. Yo también tuve trabajos como este. Sé lo que es luchar para poder pagarse los estudios. Y bueno, ¿cuál es la solución milagrosa que le ha permitido conservar su puesto? Organizo subastas para un coleccionista privado. En cualquier caso, ha salido de la zona de peligro. Todavía no es el momento de descorchar la botella de champán. Pero va a poder enfrentarse al futuro con un poco más de tranquilidad. Por favor, díganme. Es que yo así de díganme, pero si es eso, no me lo digan. Díganme que Dan, es que yo siento, yo huelo por ahí, que Dan tiene algo como, no sé si es como lavado de dinero o algo así. Yo algo así me huelo. Aunque, no lo sé, no lo sé. Pudiera ser otra cosa, ¿no? Continuación. Y será un placer para nosotros poder acompañarla. Debes saber que sobre estas nuevas bases podríamos considerar una ampliación de su crédito. Así como préstamos como tazas, como préstamos con tazas de lo más conveniente si quiere crecer más rápido. Estaríamos muy contentos de hablar de todas esas opciones con usted. Creemos realmente en las industrias locales. Ah, sí, ustedes no dudan de nada. Hace un mes era una apestada y ahora me quieren poner la alfombra roja. Puede que sea un poco prematuro, pero lo tendré en mente si lo necesito. Y yo así de... Es que, pobrecito señor, él no se tiene la culpa. O sea, si le seguimos tirando al pobre señor, pues es que él no se tiene la culpa. Sin embargo, sin embargo, le dimos un tiempo para resolver sus problemas. Tenían que hacerlo si querían volver a ver su dinero, ¿no? Y ha funcionado. El sistema funciona, ¿lo ve? Por cierto, hablando del tema, ¿esas subastas son una actividad puntual? Sí, de hecho voy a reunirme con el coleccionista este mediodía para hablar sobre la próxima. Ah, muy bien. No obstante, si me permite hacerle una sugerencia. Intente conseguir otros clientes de ese tipo lo antes posible. Nunca es bueno jugárselo todo a una carta. No se imagina el número de empresas pequeñas que han tenido que cerrar el día en el que su único cliente empezó a tener problemas económicos. Oh, no sé, ya es mucho trabajo y las cuentas del señor Averni parecen bastante sólidas. Es un consejo muy bueno, tomo nota. Bueno, creo que de momento no tengo tiempo. Es un consejo muy bueno, esa es. Muchas gracias, Lizzie. Sí, pero espero que esas primeras subastas me den un poco de visibilidad. Me alegra poderle ser de utilidad. Bueno, y después de esto, es hora de que me marche. Pero no duden en ponerse en contacto conmigo si necesita cualquier cosa. Yo voy a entrar para ver si Ryan lo está haciendo todo bien. Dice, va a ver si va todo bien en el café. Al entrar, he ido directamente hacia Ryan. ¿Va todo bien? Miren lo que lindo con su delantal. Ay, qué... ¿Va todo bien? ¿No ha habido mucha gente? Oh, perdón. Tienes una clienta. Hola, Eva. Miren a esa chica qué linda está. Ay, hola, Gio. Llegas en el momento justo. Sinceramente, esto es intolerable. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Nina? Su nuevo empleado es mucho menos agradable. Ya veo que os habéis conocido. Nina ha tenido un imprevisto. Pero, ¿cuál es exactamente el problema? Había pedido un café con leche de arroz. Y me ha puesto leche normal. ¿Sabe que sigo amamantando a mi hijo? Lo siento mucho. No estoy acostumbrado. Y hay muchos tipos de leche... Hay muchos tipos de leche diferentes. Espero que pueda perdonarme. Debería haberme dado cuenta de su reciente maternidad por el brillo que irradia. ¡Ay, Ryan! O sea, Ryan todo coqueto. Oh, no se preocupe. Todo el mundo puede equivocarse. Además, ya lo sabrá para la próxima vez. Lo siento mucho. Estoy un poco nerviosa. Mi hijo todavía no duerme por las noches. La entiendo perfectamente, señora. Se ha marchado con los ojos brillantes. Y por mí fuera, contrataría a Ryan definitivamente. ¡Has hecho un buen trabajo! El conocido encanto del profesor Saidi vuelve de nuevo. No es para tanto. Cuando Eva se ha ido, el café ha vuelto a la normalidad habitual. He aprovechado para hacer un poco de inventario. Hay bastante gente para hacer un lunes por la mañana. Eso está bien. Pero parece que Ryan lo está pasando un poco mal. Es agotador, pero me las arreglaré. Un café crema, un capuchino y dos expresos para la mesa del fondo. Estoy casi segura de haber entendido. Dos capuchinos y un expreso. Creo que no. Además, soy yo el que ha tomado el pedido. Puede que lo hayas entendido mal. Confía en mí. Con el tiempo desarrollamos algunos reflejos. Y es tu primer día. Yo también he pasado por eso, créeme. Bueno, si tú lo dices. Marchando un crema, dos expresos y un capuchino. Es la B, dice Lizzy. Muchas gracias, Lizzy. Les ha llevado el pedido y ha vuelto enseguida. Todo parece indicar que tenías razón y que este trabajo no se domina en un día. Pobrecito Ryan. Oh, no te preocupes. Todos hemos pasado por ahí. Sé de lo que hablo. Anda, mira. Chani y Violeta acaban de llegar a la terraza. Qué bien. Yo me ocupo de la terraza. Tú puedes quedarte en la barra. Atienda a los clientes de la terraza. Miren, ahí está Chani, Violeta. Hola, señoritas. ¿Qué les pongo? He abrazado a Chani. Me alegro mucho de verte. Sí, echo de menos no poder llamar a la puerta de tu habitación cruzando sobre el pasillo. Yo también lo echo de menos. Bueno, Violeta. Últimamente te vemos mucho por el cosiver. Hola, Gio. En realidad, ha sido idea de Chani. ¿Para? ¿A pasar por un café? Algo así. Pero estoy muy contenta de haber venido y poder verlo al natural. El otro día había mucha gente. Y además está bien que salga un poco de mi taller. A veces tiendo a perder la noción del tiempo. Una vez que he empezado, a veces se me olvida comer. Entonces deberías probar un cupcake. Los ha hecho el mismo pastelero que los de la fiesta. En cualquier caso, me alegro mucho de verte por aquí después de que nos volviéramos a ver. Siempre serás bienvenida. No pretendo ser indiscreta, pero... ¿Qué hacéis juntas? Nos hemos encontrado cerca de mi casa. Y ha sido Violeta la que ha propuesto que fuéramos a hacer bocetos juntas. ¿De verdad? Esa es una idea genial. ¿Dónde vais? Al parque. La luz es preciosa hoy. Vamos a trabajar con lápices de colores. Ah, sí. No sabía que los artistas consolidados los utilizaban. Artistas consolidados. Habla por Violeta. Para, Chani. Vamos a dibujar y a no pensar en todo lo demás. Así es como se avanza. Y a mí también me sirve. Siempre es bueno volver a las bases. Tienes razón. En cualquier caso, muchas gracias por haberme lo propuesto. Estoy deseando empezar. Es genial que haigáis eso juntas. Oye, pero Chio. ¿Es Ryan el que veo detrás de la barra? ¿Qué hace ahí? Me está echando una mano hoy. A Nina le ha surgido un imprevisto. Ah, muy bien. Es muy amable por su parte. Bueno, ¿y cómo lo lleva a tu nuevo fichaje? Es difícil. Es difícil. En fin. No puedo reprocharle nada. Es muy adorable que haya aceptado ayudarme. Estupendamente. Si pudiera, lo contrataría. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero no me voy a quejar. Es muy adorable que haya aceptado ayudarme. Me dicen. Estupendamente. Esa es. Es la B. Muchas gracias. Muchas gracias. Te recuerdo que es ilegal ligar con tus empleados. Oye, pensándolo bien. ¿Te parece si pedimos los cafés para llevar? Podemos sentarnos en un banco para sumergirnos en el ambiente. Os lo preparo ya. Han cogido las bebidas y se han ido. Eso es genial para Chani. Bueno, debería lavar los platos antes de la hora de la comida. No voy a obligar a mi nuevo empleado a hacer esto. Ya me está ayudando mucho. Dice. Vuelve para lavar los platos. Parece que todo va bien por aquí. De todas formas, voy a asegurarme. ¿Qué tal va todo? ¿Consigues aguantar el ritmo? ¿Consigues memorizar todos los pedidos? Sí, he encontrado una regla... Nemo... ¿Cómo? Nemo-técnica. Ok, yo siré. En el fondo, es un ejercicio bastante bueno. Perfecto. Pues sigue así, porque todavía te necesito un poco más en la sala. Tengo que lavar los platos. Si no, no tendremos tasas suficientes para este mediodía. Ah, no. Mira. Eso va a tener que esperar un poco. Allá está Hyun. Seguro que viene a traer los cupcakes del día. Hola, Hyun. Vienes justo a tiempo. Estaban a punto de acabarse. ¿Sabes que tus cupcakes son muy populares? Hola, Gio. Eso es genial. Debe ser porque tengo bastantes likes en mi página de este momento. Oh, pero... No te había visto. ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí con ese delantal? A Nina le ha surgido un imprevisto hoy y necesitaba que alguien me ayudara. Ryan se ha sacrificado. Buenos días, Hyun. ¿Te gustaría tomar algo para beber? Parece que llevas toda la vida haciendo esto. Me gustaría tomar un expreso, por favor. Debo decir que es una experiencia bastante agradable. Marchando un expreso. Dice... Ryan, ese es el filtro para los cafés largos. Ah, sí es cierto. Esto no querrás por casualidad un café largo, ¿no? Al final Ryan le ha servido el expreso a Hyun y después se ha ido para ocuparse de los otros clientes. Oye, Gio, ¿puedo contarte algo? De hecho, tengo que pedirte un favor. Claro, ven conmigo a la cocina. Desgraciadamente, los platos no se van a lavar solos. ¿Qué pasa? Se está rascando la cabeza. Parece preocupado. De hecho, no es para mí, sino para Dambi. ¿Para quién? ¡Ah, sí! Dambi. Es tu hermana pequeña, ¿no? Sí, acaba de terminar sus estudios y ha vuelto a la ciudad. Está viviendo en casa de mi padre. Y eso, ¿no quería tener su propio apartamento? Bueno, ese es el tema. En realidad, no ha tenido otra opción. La verdad es que lo está pasando un poco mal. Y a propósito de esto, me preguntaba si sería posible que trabajara unas cuantas horas aquí. Solo hasta que encuentre trabajo, ¿sabes? Eso le ayudaría mucho. Y a mí me encantaría. Bueno, no tiene mucha experiencia en cafés, pero la restauración corre por las venas de nuestra familia. Y aprende rápido. En el peor de los casos, yo podría formarla si tú no tienes tiempo. Y sobre todo, me harías un gran favor. Es muy importante para mí. Debo ser sincera contigo y decirte que no tenía pensado contratar a nadie más en este momento. Excepto para las subastas. Pero es algo muy puntual. Lo he estado hablando con el señor del banco esta mañana. Es verdad que todo va mejor, pero todavía es pronto para permitirnos este tipo de cosas. Lo siento muchísimo, pero no me lo puedo permitir. Pero bueno, es tu hermana. Veré lo que puedo hacer. ¡Ay, pobre Zucret! La ponen entre la espada y la pared. Me dice... Ok, ok. Es la B. Pero bueno, es tu hermana. Veré lo que puedo hacer. Solo espero que nos espere un sueldo enorme. Muchas gracias. No sabes lo que significa para mí poder ayudarla. No te arrepentirás. Ya lo verás. Es genial. Además, no sé si Nina tiene la cabeza en el café en este momento. Así que, en cierto modo, me aseguraría de que alguien pudiera echarle una mano si lo necesita. De todas formas, me gustaría hacerle una entrevista de trabajo. Dile que se pase esta tarde si puede. Muchísimas gracias. No te arrepentirás. Ya verás. Ay, extraño ver a Chani haciendo esa interacción cuando hace así con sus sombritos. Voy a llamarla ya para decírselo. Bueno, el señor B. Pry no va a estar contento, pero al fin y al cabo, es mi café. Veremos qué tal sale todo esto. Hyun se ha puesto el café en la oreja mientras me saludaba. Gracias de nuevo, eres genial. Nos vemos pronto. Te dejo trabajar. Hasta pronto. He terminado de lavar los platos rápidamente. Ha sido una mañana bastante tranquila. Hemos tenido suerte. Dice, vuelve para ocuparte del café. Ahora mismo es la hora de la comida. Todavía queda un poco para la hora punta. Si quieres hacer una pausa, es el momento perfecto. Perfecto, porque el responsable de los estudios me ha enviado un mensaje. Al parecer, la semana pasada se me olvidó firmar una hoja de asistencia. Toda esta vigilancia es absurda, como si la presencia física tuviera algo que ver con el compromiso y dedicación de los alumnos. Bueno, voy rápidamente a la universidad y vuelvo enseguida. Como tengo un poco de tiempo, voy a terminar de hacer el inventario. La verdad es que tenemos muchos tipos de leche. Nina se ha tomado el proyecto muy en serio. Debo decir que es la primera vez que acepto una de sus ideas. Yo conozco a esta chica. Es Marina, la alumna de Ryan. Al fin ha venido. Hasta ahora solo la había visto en las inauguraciones de las exposiciones. Voy a ir a saludarla. Ahí está Marina. Hola Marina, me alegro mucho de que hayas venido. Hola Gio, sí, como puedes ver, he venido a estudiar en la calma. Todavía tienes una hora antes de que empiece la hora punta a mediodía. Después no te prometo nada. Bueno, ¿terminó bien la subasta? ¿La subasta en sí misma? Estupendamente. De hecho, no deberíamos tardar en hacer otra. Sin embargo, la velada podemos decir que no terminó exactamente como estaba previsto. ¿Te quedaste mucho tiempo? No, no mucho. El profesor Saidi nos comentó alguno de los cuadros. Estuve por aquí un rato más y volví pronto a casa. Tampoco te perdiste de gran cosa. He pensado en Alexi. Aparte de la desilusión amorosa etílica, no ocurrió nada demasiado destacable esa noche. Bueno, ¿y cómo llevas los estudios? ¿Va todo bien? Sí. Si me hubieran dicho que un día tendría que ver Los Simpsons en Historia del Arte. Ah, sí, Ryan me lo ha contado. Es sobre el tema de las correspondencias, ¿no? Sí, eso es. Estudiamos las referencias que los autores han escondido. Y hay muchas. Estaré encantado de saber que su clase le gusta tanto a la gente. Se ha esforzado mucho para prepararla. Es tan... enriquecedor. Me cuesta aceptar que no la escucharé más el año que viene. Siempre puedes matricularte como oyente si quieres, pero ya lo verás. Siempre llega un momento en el que nos alegramos mucho de acabar la uni y se llama exámenes finales. Ya me imagino. Bueno, si quiero llegar ahí tendré que estudiar para este semestre. Tienes toda la razón, te dejo trabajar. ¿Qué te pongo para beber? Mientras que le preparaba el cappuccino, ha entrado Ryan. Marina se ha quedado boca abierta cuando lo ha visto con el delantal del cosi y ver. No podía creer lo que veía en sus ojos. Evidentemente, él ha ido a saludarla y hablar un poco con ella es normal. Hubiera preferido que se hubiera pasado antes por la barra, así le podría haber llevado el cappuccino. Bueno, voy a llevárselo yo porque si no va a acabar siendo un cappuccino helado. Bueno, tiene que ver el primer Terminator, Marina. Es probablemente el mejor remake jamás hecho de la noche del cazador. Siento mucho interrumpir esta clase improvisada, pero Ryan, hay bastante gente. Ah, sí, perdón, yo he perdido la noción del tiempo. Está bien, Marina, ¿sabes a lo que me refiero? Por supuesto, como siempre. Gracias, profesor. Bueno, es hora de que vaya a reunirme con Dan en el restaurante. Me voy. Buena suerte este mediodía. Llámame si tienes algún problema. Espero que todo vaya bien. Dice, ve a la reunión. Bueno, vamos a tener que dejarlo por aquí, chicas. Así que, pues, eso va a ser todo por el día de hoy, chicas. Muchísimas gracias por haberse unido. Nos estaremos viendo por mis demás redes sociales. Ya lo saben, me pueden seguir por Instagram, TikTok, YouTube. Por todas partes, por todas partes me encuentran. Adiós, chicas, que tengan una muy bonita tarde. ¿Ok? Adiós, chicas. 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 Gracias.